Hola, dale likes a mis videos, si te gustan, suscríbete a mi canal. En el día de ayer estuve contestándole una consulta a una chica llamada Estefanía, que me decía lo siguiente, y ahora te lo voy a repetir por aquí y te voy a ampliar todo lo que te dije, lo voy a profundizar. Estefanía me dice lo siguiente, yo soy lesbiana y con mi última pareja duré muy poco tiempo, por motivos que me enteré que me hicieron un trabajo de macumba. Estoy leyéndolo del WhatsApp. La macumba es como una especie de santería cubana, una palería, esto lo digo para los latinos de Centroamérica, los latinos que están en Estados Unidos, en Canadá. Porque mi expareja me había dicho que había dos personas del sexo femenino que me hicieron un trabajo para que yo no esté en pareja jamás. Rodrigo, no sé lo que sucede, me da a entender ella, ninguna pareja me dura. Primero, no hay ningún trabajo de macumba, no hay ningún trabajo de magia negra, Estefanía, que esté provocándote esto, y eso no quiere decir que tú tengas buena energía. Para mí estás muy desequilibrada emocionalmente, muy desarmonizada energéticamente, pero no producto de la magia negra, producto de ti misma, es producto de lo que tú has generado en tu vida. Tú has construido esta vida. Y podés decirme, ¿cómo sabe usted eso, Rodrigo? Con lo siguiente te lo respondo. Yo necesito hacer un amarre, me decís. Necesito que la persona que a mí me gusta se arrastre a mis pies y me pida por favor. Por esto mismo digo lo que digo. Si vos crees que el amor es hacerle un trabajo de supuesto amor, porque lo que vos estás pidiendo es un trabajo de magia negra en realidad. Para que una persona a la que vos decís que amás, se arrastre y te pida por favor, se arrastre a tus pies, si a vos te parece que eso es el amor, ¿cómo o vos no vas a tener problemas en el amor? ¿Cómo va a ser posible que te dure una pareja en tu vida? Si vos no estás sabiendo el amor, no estás entendiendo lo que es el amor. El amor vos lo entendés como algo que se debe forzar, que se le debe aplicar la magia negra, o un trabajo para doblegar al otro. Entonces esta es la manera en la que vos tenés de vibrar y de pensar las cosas. Entonces en vez de ir con otro tipo de energía, con otra inteligencia emocional sobre una persona que de pronto a vos te despierta, vos decís amor, en vez de seducirla, de conquistarla desde otro punto de vista, cambiar tu energía, generar una mejor vibración, hacer en todo caso otra clase de trabajo mágico, vos vas por doblegarla y arrastrarla a tus pies. Entonces, ¿qué es lo que te genera la mala vibra? Porque me dijiste Rodrigo, y si no me la genera la magia negra, que vos, esta manera de pensar, de ver la manera, tu vibración es esta. Ahora, yo creo que vos mereces la felicidad, y segundo, no sos culpable de esto, pero sí sos la responsable de cambiar esta manera de pensar y de ver la vida y vivir una relación. Si vos escuchaste o ves este video, ¿no? Y decís, Rodrigo, usted no tiene razón en nada. Bueno, búscate un brujo que te haga un amarre, experimenta el amarre y te vas a dar cuenta que no va a dar el resultado que vos estás buscando. Así sea que vos la traigas doblegada y arrastrada a tus pies. Como ese tipo de relación y de construcción no es una construcción de amor, sino es doblegar la voluntad y es trabajar con magia negra, te va a dar cuenta que no te va a reportar ninguna felicidad. Experimentalo. Quizá con el tiempo te empieces a dar cuenta. Ahora, tu vida en el amor va a cambiar cuando vos cambies. No pidas que el universo sea otro, o que tal o cual chica actúe como vos querés. Cambia a vos. Después pedile al universo algo distinto, pero cambia a vos.